Bueno, muchachos, se viene lo bueno, buena onda, vamos con todo. Ahorita vamos a buscar a Héctor. Cuatro mil personas conectadas, vamos a ir con Héctor Chip. Vayan compartiendo, muchachos, vayan compartiendo. Vamos a ir ahorita. ¿Quién no todavía? Dímelo, Héctor, ¿me escuchas? No, pues, saludos, saludos para la gente que está conectando también. ¿Cómo andamos? Aquí estamos listos ya. Dijiste que ibas a desplumar a mi pollito, ¿no? Claro. Y va a tener suerte si nada más va a desplumar o quizás todos mis seguidores vamos a estar comiendo pollito con papas, pica más, salsa dulce y todo el rollo, con tortillas hechas a mano. No, hombre, se va a poner buenísimo el ambiente. Muchachos, vayan compartiendo, todavía hay tiempo. Mira, muchachos, tráiganme la caja de la docena de huevo, por favor. Muchachos, aguarden plomo todavía, todavía no, muchachos. También les digo a mi gente que hay que guardar, mira, aquí tenemos, estamos tomando a todito que se vino la receta desde Guatemala. Muchachos, tráiganme la caja de huevo, buena onda. Vayan, muchachos, vayan compartiendo, vayan compartiendo. Mi gente, vayan compartiendo todavía, todavía tenemos tiempo. Dale en compartir, 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 compartir ahorita mismo, no manden nada todavía. Una caja, una caja de huevo. Hay que guardar plomo, hay que guardar, hay que guardar, hay que guardar. Muchachos, todavía no ha comenzado, ahorita comenzamos. No, 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 no ha comenzado, no ha comenzado, no ha comenzado, no ha comenzado, no, 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 guarden plomo. Mira, 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 te voy a dar de comer huevos de chicken stop el día de hoy, mira, porque dijiste que ibas a desplumar a mi pollito, ¿no? Sí, voy a desplumar, voy a desplumar a chicken stop, tienes, aquí somos team cocodrilo, tenemos hambre, estamos hambriento. Bueno, mira, ya hablamos, son cinco huevos crudos, yo vi un video que estaba regalando, que ibas a dar un regalo, ¿no? Al MVP. Aquí tengo, mira, y es real, porque la gente luego me están diciendo cosas, ah, es una caja vacía, no, 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 no. Mira, vamos a hacer esto, escúchame. A ver, escúchame. Dime. Si yo te gano la batalla, este regalo va a ser para mi MVP, y si yo pierdo, yo te voy a comprar otro de esos y le vas a dar dos regalos a tu MVP, ¿está bien? Oh, entonces yo voy a estar dando dos regalos a mis seguidores, a mi MVP. Si ganas, ahora si no, claro que si voy a ganar, ¿cómo no te voy a ganar? Bueno, vamos a verlo ahorita entonces. Ok, ok, pero dame chance, por lo menos unos dos minutos, menos, un minuto. No, 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 no teléfono, no teléfono nada, no trampa, no trampa. No, 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 mira, aquí voy a dejar mi teléfono, dame, no, es que voy a hacer los huevos. No, no, dile a alguien que te lo traiga, porque aquí, mira, no, no. Estoy solo, estoy solo, la neta. Menos. Es más, mira. Dame unos cinco segundos. Dale, pues cinco segundos si te permito. Bueno, muchachos, vayan compartiendo, muchachos. Vayan compartiendo, muchachos. Ah, vayan compartiendo, muchachos, ahorita les vamos a entrar con todo. Ok, estamos listos. Espera, 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 espera. Espera, mientras tú andabas allí, yo ya fui a robar en tu granja, mira. ¿Ya vieron, gente? Aquí andamos al millón. Ok, está claro, ¿verdad? Los cinco huevos si perdés, y si perdés, y si yo gano, ese regalo va a ser para mi MVP. Dale. Cuando te lo mandes en FedEx, quiero que hagas un video como lo que haces siempre, ¿va? Órale. No, pues. Aquí, hombre, palabra. Si pierdo, cumplo. Si vas a perder, también. Bueno, es más, ya perdiste, ya perdiste. Bueno, muchachos, están escuchando lo que dicen, muchachos. Vamos compartiendo, vámosle con todo, pues. Ustedes van a compartir todavía, tenemos un poquito de tiempo. Dale en compartir, dale en compartir. Y dale. Bueno, muchachos, vámosle con todo. Vámosle con todo, muchachos. Vámosle con todo, muchachos. Ahorita sí, pura Rosita, muchachos. Puro tiqui, tiqui. Pura Rosita, muchachos. Él dijo que iba a desplomar a mi pollito. Vamos con todo, muchachos. Apareció un guante, muchachos. Toquen guante y tiren el regalito. Toquen guante y tiren el regalito, muchachos. Activemos los dobles. Activemos los triples, muchachos. Vamos con todo, Ricardo. Buena onda, muchachos. Velen con todo, muchachos. Velen con todo. Vamos, Chuco. Vamos con todo, muchachos. Todo, todo. Tirando Rosita también, muchachos. Vamos con todo. Lo desplomamos. Hoy le vamos a dar, comer huevo de mi pollito, muchachos. Habló mal de Berian. Buena onda. Pau, buena onda. César. Vamos con todo. Eso, Maynor GT. Vamos con todo, muchachos. Vémosle, pura Rosita. Berian, buena onda, muchachos. Vamos con todo. Muchachos, si hay guante, tiren los guantes. Si hay guante. Donnie, buena onda. Vamos con todo. Eso, muchachos. Si hay guante, muchachos. Pongan guante. Hasta, muchachos. Toquen el guante y tiren. Toquen el guante y tiren, muchachos. Toquen el guante y tiren, muchachos. Tienen que tocar el guante. Toquen el guante y tiren. Buena onda, muchachos. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Hoy le vamos a dar una arrastrada, muchachos. Vamos con todo. Porque habló mal de mi pollito. Dijo que iba a desplomar a mi pollo, dice. Pero vamos con todo, muchachos. Buena onda. Maynor, Berian. Vamos con todo. Fase stream. Muchachos, si hay guante, manden todos los guantes, muchachos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Maynor, monkey, buena onda. Muchachos, hay guante. Muchachos, toquen el guante y tiren. Toquen el guante y tiren, muchachos. Toquen el guante y tiren. Maynor, GT. Brandon, buena onda. Gracias, muchachos. El fin. Muchachos, toquen el guante y tiren. El chapín en la casa. Toquen el guante y tiren, muchachos. Toquen el guante y tiren. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos, pollito. Eso, Melvin. Muchachos, tienen que tocar el guante. Hay que aprovechar estos guantes, muchachos. Hay que aprovechar estos guantes. Mero, mero, buena onda, muchachos. Pedrito, muchachos. Vamos con todo, muchachos. Buena onda, muchachos. Tienen que tocar el guante, muchachos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Jame, buena onda. Soón, buena onda. Muchachos, toquen el guante. Tienen que tocar el guante, muchachos. Aprovechen esos guantes. Donis, patrón, gracias. Emanuel, muchachos. Brian, Bella, buena onda, muchachos. Vamos, Foguito, vamos, muchachos. Gracias, Foguito. Vamos, vamos, vamos. Muchachos, no hay que cantar la historia. Toquen el guante y tiren, toquen el guante y tiren, toquen el guante y tiren muchachos, que salito en la casa, César, buena onda, toquen el guante muchachos, toquen el guante muchachos, activemos los dobles, muchachos, activemos los dobles muchachos, activemos los dobles muchachos, activemos los dobles muchachos, hay guantes, toquen el guante y tiren, negrito, buena onda, el negrito chulo en la casa, Nelson en la casa, Gregory, vamos con todo muchachos, Gregory en la casa, Vamos a llegar al millón Muchachos, hoy llegamos a un millón Vamos con todo, gracias por tanto cariño a mi pollo Que talito Vamos con todo muchachos, eso es todo Ahí vienen muchachos No se confíen muchachos, tienen el guante Chapina soñadora en la casa Linda, Santi, Marc Buena onda muchachos Gracias Marc, el muñeco Santi, buena onda muchachos Que talito en la casa Muchachos, toquen el guante y tiran Aprovechen muchachos Hay guante, hay dobles Vamos con todo muchachos Bautina, gracias Muchachos toquen el guante y tiran Vamos a hacer historia muchachos Yo creo que vamos a llegar al millón El negrito chulo, buena onda Gracias, vamos muchachos Todavía hay 29 segundos Que talito en la casa Vamos con todo muchachos El MVP se lleva el regalo Muchachos, él quería desplomar a mi pollito Vamos con todo muchachos Vamos con todo muchachos Lleguemos a los 2 millones El negrito chulo Vamos muchachos Vamos con todo Vamos pollito Vamos pollito Vamos pollito Hay regalo Hoy hay victoria Ganamos y hay regalo Texas Texas el mecánico Buena onda Gracias Marc Vamos Vamos Wilbin 500 Buena onda Muchachos Lleguemos a los 2 millones Texas en la casa Vamos bro Buena onda Estamos dando Vamos Lleguemos a los 2 millones Muchachos Hagamos los 2 millones Ed Reus Buena onda muchachos Gracias por el apoyo Vamos Muchachos Toquen el guante Toquen el guante Y tiren Toquen el guante Muchachos Lleguemos a los 2 millones El rayo Buena onda Ricardo Buena onda El rayo Muchachos Hagamos los 2 millones Hagamos los 2 millones Almita Almita Vamos con todo Toquen el guante Y tiren muchachos Toquen el guante Y tiren Buena onda falta poco muchachos para los 2 millones llegamos, llegamos toquen el guante y tiren, corten la casa buena onda, muchachos llegamos a los 2 millones, vamos con todo, vamos con todo vamos con todo, toquen el guante y tiren toquen el guante y tiren muchachos llegamos a los 2 millones vamos, poco falta, vamos con todo muchachos, muchachos se logró minor, random buena onda buena onda muchachos vamos con todos Vamos con todo, vamos con todo, el MVP, el negrito chulo, vamos con todo Pollo, vamos con todo, vamos con todo, Paz Stream, buena onda, buena onda muchachos, buena onda muchachos, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, buena onda el negrito chulo, buena onda muchachos, vamos con todo, 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 vamos con todo muchachos. Vamos con todo, vamos con todo. Gracias muchachos, gracias. Gracias con todo, mucha buena onda, muchachos. Eliazar, eliazar, buena onda muchachos. Vamos con todo muchachos. Buena onda, buena onda. Gracias muchachos, de verdad. Nunca me imaginaba esto. Antes de este apoyo muchachos para el pollito, buena onda Maynor, gracias. Gracias muchachos, buena onda. Muchachos de verdad, gracias, gracias muchachos por tanto cariño. hoy hicimos historia muchachos hoy hicimos historia vamos con todo pollo frito en la casa me llevo un pollo cuando vaya para California García, Mayra gracias a todos muchachos buena onda Texas gracias muchachos Texas buena onda vamos muchachos vamos con todo Elías, Emanuel, Pau Breakfast, Donis el patrón muchachos en la casa Paz Stream, buena onda gracias muchachos Osvaldo, buena onda buena onda muchachos gracias por la moto muchas gracias Almita, gracias a todos muchachos a toditos Chapin, John, buena onda muchas gracias toquen el guante muchachos toquen el guante, le vamos a dar 2 a 0 toquen el guante toquen el guante tienen que tocar el guante muchachos gracias muchachos de verdad pollito, ganamos pollo ganamos pollo ganamos, ganamos toquen el guante Lucy, gracias gracias por todo muchachos de verdad gracias por todo muchachos gracias por todo gracias muchachos buena onda gracias por todo y flaco buena onda muchachos a toditos a toditos Carlos Velas, buena onda Suseli, Almita A todos, muchachos, de verdad Buena onda, muchachos Gracias por todo, muchachos Gracias por todo, gracias por todo Toquen el guante, muchachos Toquen el guante y tiren Toquen el guante y tiren, muchachos Estoy contando, mi gente Yo soy nueva en esto Y acepto Toquen el guante y tiren, muchachos Toquen el guante Toquen el guante Toquen el guante, muchachos Gracias, nos hicieron San Quillín, Tim Teclas en la casa Buena onda, muchachos Sobrino, 19, 98 Gracias, juvenito Muchachos, todos, todos Belta, donde salieron todos Gracias, gracias, gracias Gracias a todito, muchachos, de verdad Muchachos, gracias por todo Buena onda, gracias por tanto cariño Al pollito, muchachos Ya saben, cuando vengan acá, muchachos Buena onda Tom, Carlos Gracias, muchachos Maino, Chapín Muchachos, no puedo leer a toditos, muchachos Pero, yo estoy feliz con los seguidores de aquí La verdad, dimos con todo Dimos lo que pudimos dar Y aquí tenemos gente todavía A Joran ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Noé, León Dice a Joran, José Cocoroco Alex, 502 Gracias, bro Gracias, gracias Gracias a Karen A Joran Una vez más Aquí estamos El gallo Ahí andamos Joran Gracias, bro Gracias, gracias, gracias Te lo digo Buena onda Buena onda Gracias, muchachos Muchas gracias Aquí andamos con todos Daniel, el tío Smokin Justiciero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jersey dice Aquí estamos Gracias, muchachos Buena onda Buena onda, muchachos Vamos con todo Pero muy, muy, muy Agradecido con ustedes El tío El gallo El Chapín Buena onda, Chapín Miguel Gracias, Maynus Miguel, 502 Dieguito, 502 Aquí andamos Buena onda, muchachos De verdad, de verdad Ignacio Smokin Gracias por tanto cariño Gracias, por tanto cariño Enrique Gracias, gracias Gracias, Chapín Buena onda Orlan, gracias, bro Smokin Ahí está activo Gracias, gracias, gracias Mi gente Muchas gracias Por el apoyo Con todo lo que dimos Dimos lo que teníamos Que dar Dimos lo mejor Y estoy agradecido Con todos los seguidores Pero Buena onda, muchachos Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Dani Méndez Gracias, bro De verdad Te lo digo Muchas gracias Brian Buena onda, muchachos Todo Todito, muchachos De verdad Cortés, 502 Isaías Mejía Isaac López Lloran Lloran Werner plug it on Lloran Chic en su primera batalla oficial aquí en TikTok Martín Cortés 502 Ángel buena onda bro muchachos toditos de verdad todos a todos muchachos todos sean al MVP buena onda gracias muchachos Flaco buena onda bro Diego Pérez muchachos de verdad gracias mi gente la verdad yo estoy feliz con cada uno de ustedes dimos lo que pudimos dar y pues si ya vimos todo el rollo pero aquí se hizo la batalla como de hombres yo yo hubiera podido también llamar a otras personas ayúdame todavía luego te regreso pero no gracias muchachos de verdad Héctor Héctor aceptalo para que entre los regalos nada más vamos a estar hablando o quieres que vaya a estar comiendo los huevos no vamos te voy a te voy a en lo que solo ha aceptado Herbis Cruz aceptalo para que entre los regalos ahí está en lo que vas cumpliendo el reto no pues ya estoy seguro que ya ahorita tienes alguien ahí grabando chicken stop vente para acá pollo tranquilo vente para acá vente para acá vente para acá no yo mira yo tengo la mano no estoy grabando nada chapín 500 buena onda ah pues gracias muchachos gracias gracias de verdad muchachos toquen el guante toquen el guante y tiren todavía podemos le damos el 3 a 0 toquen el guante y tiren toquen el guante y tiren muchachos no que nada más vamos a estar hablando no hay que aprovechar no hay que aprovechar no 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 porque yo creo que voy a voy a dejar de vender pollo como tú dijiste vamos a estar platicando y mira tú dijiste no aquí tengo dale dale vaya muchachos graben muchachos y súbanlo a youtube jajajajaja graben muchachos y súbanlo a youtube grabenlo y súbanlo a youtube muchachos vayan grabando y lo posten en youtube necesito algo para quebrar dame chance muchachos grabenlo grabenlo y súbanlo a youtube muchachos de verdad tanto cariño al chicken stop al pollito muchachos de verdad no me esperaba esto muchachos pero hoy hoy vi algo así que yo no les puedo pagar muchachos con algo cuando vengan a nueva york aquí está chicken stop vengan a probar el mejor pollo de brooklyn nueva york muchachos a toditos así que muchachos de verdad de verdad de verdad chicken stop chicken stop chicken stop aguanta aguanta estoy dándole gracias a mis seguidores buenas a toditos muchachos de verdad todo lo que dieron el tap tap todo con la rosita todo muchachos todo todo de verdad de verdad no puedo leer cada nombre muchachos no puedo leer cada nombre pero sí pero gracias gracias a toditos muchachos a toditos a todo muchachos de verdad gracias por tanto cariño a chicken stop muchachos ya saben cuando ven dale dale el primero grábenlo muchachos y lo ponen en youtube vayan grabando vayan grabando vayan grabando saludos también a todos mis seguidores que me apoyaron en mi primera batalla oficial aquí en tiktok muchas gracias pero sabemos muy bien que yo no he mandado leones Héctor Héctor Saluda mi pollito eso va al nombre de mi pollito que lo ibas a desplumar ahí va chicken stop número uno aquí va QSport buena onda muchachos a toditos a todos a Pau a Vero soy Wilfred a todos muchachos gracias muchachos gracias gracias de verdad gracias muchachos no destapé bien muchachos alguien que me haga el favor número dos y que lo poste en youtube mucha buena onda número dos denme chance mira estoy estoy abriendo aquí Deryan buena onda bro a todos muchachos el muñeco Jenny Juni buena onda gracias a todos muchachos vamos muchachos hoy va a haber parent chicken start muchachos va a haber pollo gratis muchachos hoy vamos a cerrar hasta la hasta amanecer muchachos si viven en Brooklyn Nueva York vengan para acá muchachos va a haber pollo gracias Simón vayan grabando muchachos el constructor a todos muchachos hey pero sabes también ahí estaba Quetzalito tu compadre Gregory buena onda vamos nah aquí aquí dimos los reales para que miren con puros seguidores nada de estar comprando ahí cuidado cuidado el Quetzalito te va te va a poner a Quetzalito te va a darle tragar una docena de huevos cómo no si ya saben cómo está la jugada de ustedes hacer llamada primero igual Quetzalito pero no hay bronca mira si yo se hubiese podido yo hubiera llamado a Quanchic conoce a Quanchic verdad eso hermano yo creo que ahí andaba con un perfil falso no yo no sé pero pero si yo le hubiera dicho a Quanchic hey tira ahí todavía unos cuantos leones yo me arreglo contigo si se hubiera podido pero aquí dimos con los reales yo yo solo te di cinco huevos de chiquenestap el Quetzalito te va a dar hasta diez de huevos de Quetzal muchachos de verdad gracias muchachos muchachos a todos a todos muchachos a todos a todos a todos muchachos a todito muchachos no tengo palabras de verdad como agradecer no me esperaba tanto ese cariño no quisieron mis seguidores vivir ahorita muchachos gracias 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 bro apenas están llegando a mis seguidores no hombre cuando ya estoy ya tragando los huevos eso va a salir de chiquenestap salud de chiquenestap muchachos muchachos esto va para todos ustedes esta victoria no es de chiquenestap muchachos es de toda la familia que me apoyaron muchachos a todos los teams todos los teams que salieron por ahí team cucharón team no sé qué team grina ¿por qué cucharón? porque tú has mandado leones regalitos antes y sabes eso no 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 tienes que decir de que oh no 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 mira 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 nosotros son mira 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 esto mira ¿qué dice acá? no pues yo no sé leer en inglés dime en español ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? no no sé no no sé leer no seas mentiroso porque yo he visto tus videos y hablas en inglés ahí dice chiquenestap ¿viste? chiquenestap no es apoyo por apoyo yo no llamé a nadie a nadie mira yo no me esperaba mira y hoy hicimos hicimos yo creo que rompimos récord con vos porque llegamos muchachos no sé si me confirman llegamos a los dos a los dos millones o no ¿de qué? no sé si llegamos a los dos millones muchachos o no ¿y quién es mi MVP? termina de comer los huevos y luego vamos vamos ¿a quién le vas a mandar el Nintendo? ahí está ahí está ahí está ahorita tenemos cuatro ya con esta cuatro con el huevo que tengo ahorita gracias muchachos de verdad a toditos muchachos a todos a todos a todos a todos gracias muchachos por el apoyo gracias muchachos a toditos de verdad a todos a todos muchachos ya me está dando asco va al quinto pero no agaches la cabeza cuando vas no agaches la cabeza que se vea en la cámara que se vea en la cámara muchas grabenlo y lo posteen en YouTube muchas lo posteen en YouTube yo quiero ver ese video en YouTube Héctor Chic comiendo huevos de Chicken Stop vamos muchachos buena onda alguien que haga el favor de grabar ahí muchachos no agaches la cabeza no agaches la cabeza no agaches la cabeza eso estoy limpiando estoy limpiando ahí quédate ahí quédate ahí quédate no agaches la cabeza ahí está número 5 y reto cumplido como los hombres que se vea que se vea no te agaches porque eso va para YouTube eso es todo muchachos eso es todo eso es todo muchachos eso es todo eso es todo eso es todo muchas eso es todo gracias gracias pero yo estoy agradecido con todos mis seguidores porque la verdad escucha esto Edwin los que se conectaron aquí son los reales todos los likes que le dieron el chiqui plak chiqui plak chiqui plak compartir yo estoy agradecido con ellos y tú sabes muy bien que esta es mi primera batalla oficial yo también el mío es el primero no 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 pero siempre ya se ha hecho así en vivo siempre estás activo ahora yo no aunque yo tenga cuántos millones de seguidores pero yo la he hecho en vivo y hacer batallitas aquí esta es mi primera batalla oficial te lo juro esta es mi primera batalla ok Héctor escúchame si si quedamos quedamos que mi MVP si iba a ganar el Nintendo si o no si yo ganaba si o no ahí está ok mira muchachos alguien me confirma quién fue el MVP de la batalla muchachos quién fue el MVP que yo no vi ok ya muchachos aquí tenemos dice que dice que no llores dice porque estás llorando mucho dice no llorando yo no yo no estoy llorando hicieron llorar los huevos na la verdad yo estoy muy agradecido porque sabes llegué a 2.5 millones de likes mi primer batalla y mira cómo me reciben mis seguidores yo estoy agradecido por eso yo quería compartir pero no se pudo mira mira yo voy a buscar la información del negrito chulo y cuando le mandes este regalo cuando vayas a FedEx quiero que hagas un video ajá ok pero ahí me mandas tu información yo te lo mando ahí escribime me pasas me pasas toda tu información cuidado cuidado porque te voy a dar de comer más huevos de chicken stop ahora ya está ya se armó y una vez más mi gente muchas gracias a todos los que se conectaron todos los que dieron taca 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 los likes muchas gracias y pues dimos lo que pudimos dar no se pudo pero vas a mandar ese nintendo si o no cómo vas a mandar ese nintendo si o no voy a mandar voy a hacer un video y todo el rollo y voy a voy a publicar voy a publicar para que todos miren que esto no es mentira ni montar mejor 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 vamos a hacer esto porque no sé si vas a cumplir lo mandas a 1274 fulton street brooklyn nueva york chicken stop y yo le digo a mi mvp que venga a recoger ese regalo aquí yo tengo que recibirlo te parece ya está si me parece pero ahí estamos reto cumplido como los hombres y ya 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 vamos a estar vamos a estar dándole con todo así que estamos viendo, que pasen feliz noche